Este traje es el más avanzado del mundo, tiene la ventaja de que lo puedes utilizar con ropa por encima del traje normal. Tiene 18 sensores en los hombros, en los codos y en varias partes donde están las articulaciones, lo que permite capturar el movimiento incluyendo el de la cabeza. Pueden interactuar más personas en la escena, por ejemplo Mariana. Y este traje se trajo inicialmente para animación, diseño de videojuegos, pero también se está utilizando para robótica. Desde que entra, lo pueden utilizar libremente para las prácticas o para animaciones que tengan que hacer las tareas. Este traje efectivamente es idéntico y de la misma calidad, es el mismo modelo de traje que se utiliza para animar grandes profesiones de Hollywood. Ya no requiere estar amarrado a ningún tipo de cables y tampoco requiere estar encerrado en una jaula de captura de movimiento. Puedes utilizarse al aire libre, puedes subirte a un caballo, puedes aventarte en un paracaídas si quieres, o puedes hacer cualquier otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!